Rumba Explosión Rumba Explosión Rumba Explosión Se escucha La triste nunca va a acabar Rumba Explosión Sin pausa Rumba y abrir a casa La salsa Rumba Explosión Que tiene el alma Nuestra estación es la balanza Con cada nota saltamos El calor de Florida está En cada esquina cantamos El ritmo nos va a elevar Gira el mundo en compás De esta vida tropical Rumba Explosión Se escucha La fiesta nunca va a acabar Rumba Explosión Sin pausa Miami la casa La salsa La salsa Rumba Explosión En el alma Esta estación Es la balanza Rumba Explosión Rumba Explosión La salsa Rumba Explosión ¡Gracias!